El de los ojos negros se tiene locas Hay hermano, florero, lleno de rosas Y la canta que dice que va a ser hermosa El de los ojos negros se tiene locas Yo quisiera ser la guapa y la caricia a tu cara Para decirle a los niños en un corazón que amas El de los ojos negros se tiene locas Es el que a mí más me gusta porque no le falta nada El de los ojos negros se tiene locas Quienes todas las cosas que desplotan Con tu mirada no hagas una dorosa El de los ojos negros se tiene locas El de los ojos negros se tiene locas Tienes todas las cosas que desplotan Con tu mirada no hagas una dorosa El de los ojos negros se tiene locas El de los ojos negros se tiene locas Gracias.